Me deslizo por esta pista sin prisa, tiro de visa, si hay peligro avisa De sencillo este juego para maestro métrico saco jugo, luego oro es mi divisa Quien avisa a nuestro idor y no es raro, tú no te lo dije, acompañé al terror El error que cometió, abrir la boca contra aquello oscuro, seguro que oscuro sin ningún disimulo Os juro, se estrellan contra un muro cuando entra el titán Hoy la polla de un caniche es un ídolo de ébano, yo gano, vamos, sostén mi falo Mi sano verso exhalo y ya no creen seramos, mando al halo, destierro, pavos Toyaco si mi traje es una zona bélica, cristal en vesícula, drácula, bordo de un celica Y mi pluma libre albedrío, sonrío, temáticas, antojo, tinta en caudal, el folio, sonrío Me cago en que la vida con ano por boca y mierda por saliva La cultura que vivo en es bien es grande, quizás me tatúe el glande Tripa sobre bombo y sample en combate, expresión menos margen Hablar de cuantas veces perdí el turulo, de si sangra mi nariz o ansias de motus, la edendise Que te vi en el momento oportuno, calidad y seriedad empiezan en disciplinas de uno Desnudo mis traumas cual cerdo en celo, aún más dual o estéreo, sueno a pelo Últimamente el dueño del estudio es mi casero, fluyo suave, sutil sublime como el tercio Pero, sabes, enseñas tu identidad en el mic, un gran trabajo, un gran concierto Un gran conjunto de elementos, sin fajo, skills, trazo Vivo con mazo frente a Arsis, fake, cine, bucar, el cabiz bajo Me siento como un talibán con cables nuevos, hace cuatro pasos necios Antes me inmolo a ser carroña de cuervos, no soy rap, sois una farsa Cues de payasos que parecen comparsas, no estoy a tu alcance Desaparece, no acepto colabos, si mi corazón no siente Con sutil mi camarada, oigo temblar de dientes Habéis jodido a Jason en un puto viernes, trece Por fin el hardcore supera los niveles Tenemos cogiendo apuntes a los MCs más nobeles MCs que en el fondo son fakes, fans de Timberlake Yo me hice un soldier escuchando tapes de Mazda Ace, recordarás mi face, soy el que revienta el game Hardcore sucio, aplasta rap, fresco hecho por gays Atiende, soy sincero en lo que hablo Y si me espera el infierno, le quitaré el cargo al diablo Mente enferma por naturaleza, mejor reza Depredador que acecha entre maleza Sois el siguiente blanco de esta vereta Disparo líneas que atraviesan, antibalas que blan Soy el Ipsom y las ojeras en esos raperos El último intentó tirarme y aún busca sus restos Textos finos que causan miedo Con la sangre fía de un sicario a 10 grados bajo cero Ni a la muerte le temo, memo Cuéntame algo nuevo, que no haya visto este cuerpo Me hizo un hombre, probando el fango No corras, te queda mucho trecho pa' llegar a este rango Llegamos al punto final, luego reptiles Diles, que ahorro en su mitin, pasto de por vino Recalibren misiles, y sé y tengo claro Abro camino, vivo, israeles, lo andarán conmigo Llegaos al punto final, no oigo reptiles Diles, que ahorro en su mitin, pasto de por vino Recalibren misiles, y sé y tengo claro Abro camino, vivo, israeles, lo andarán conmigo Abro camino, vivo, esraeles, lo andarán conmigo Gracias por ver el video.